Eduardo, querido, ¿cómo vas? Bienvenido a la trinchera, ¿cómo andás? ¿Cómo le va, chicos? Bien. Buen día para todos. ¿Cómo va, Eduardo? Y sí, la verdad que... Esto que yo digo... Misiones, déjela de noche, porque crece sola, Misiones. El problema es cuando la empiezan a administrar. Misiones por distintas razones. Es cara a mis afectos, tengo muchos amigos. Voy y fui muy seguido durante años. Disfruté la cervecita en la costanera. Donde todo el mundo está contento, sale, disfruta. Y bueno, ver todas estas imágenes que vimos esta semana. Y el contacto, obviamente. Yo todos los días hablaba con algún amigo y me contaban lo que iba sucediendo, o lo que podía llegar a suceder. Y me dio una tristeza profunda, porque era crónica de una muerte anunciada. ¿Por qué? Porque ahí hay un emperador que se llama Rovira, y Rovira maneja absolutamente todo, absolutamente todo. Maneja quién va a ser candidato, quién no, a quién le da oxígeno, a quién se puede robar del radicalismo, como pasó con Moritz Kloss y varios. ¿Por qué? Porque en definitiva está atornillado al poder en la provincia de Misiones. Entonces, una provincia donde tiene mucho personal público, y yo he ido a cubrir elecciones ahí, y vos ves que la noche anterior, y lo tengo grabado, empiezan a desfilar los camiones con colchones, chapas, lo que se te ocurra, y las estaciones de servicio YPF, que son propietarias del grupo de amigos de la provincia, están con colas hasta las 3, 4 de la mañana cargando gasoil o nafta, los remises para el otro día llevar a votar. Bueno, tienen toda una aparatología para perpetuarse en el poder que los hace hasta ahora incorruptibles, aparentemente, no más que incorruptibles, no, indestructibles. Hoy ha cambiado el mundo con la era digital, y la gente se empezó a dar cuenta de otras cosas, la gente empezó a darse cuenta que lo que dice mi ley se repite, y muchísimo en la provincia de Misiones. Y Misiones tiene otro gran problema, que es, como vos bien decís, tiene muchísima productividad que no está aprovechada, porque en definitiva no pueden invertir las empresas ahí porque tienen un ingreso bruto que es absolutamente desfasado. Pero, si vos alguna vez hiciste un trabajo en Misiones y lo facturaste, Gustavo, ese te van a descontar en tu banco permanentemente cuando tienen tu ingreso de dinero, aunque sea que te pague Canal 13 o la radio. Entonces, es abusivo, porque en definitiva, vos no vivís en Misiones, hiciste una sola factura, y estás pagándole permanentemente. A mí me sucedió, hice una factura allá por un trabajo, tuve que hacer un trámite, me tuve que ir a Misiones, a que me devuelvan todo lo que me habían sacado. Tuve que hacer un trámite, quedarme dos días, bueno, para que me puedan devolver el dinero. Es vergonzoso. Vos sabés que a mí, algún día me gustaría sacar al aire a mi tío, ingeniero agrónomo, él había presentado un proyecto hace unos años, vos fijás, digo, para dar dimensión de qué provincia estamos hablando, él planteaba que solamente con la parte forestal, bien manejada, bien administrada, se pagaba la deuda externa. Verás lo que te dije, en Misiones. O sea, por eso digo, vos fijate a dónde ha llegado la clase dirigente de chocar, de hundir Titanics, no uno. O sea, permanentemente hacen todo lo posible por hundir lo que funciona. Tal cual, tal cual. Y además, la gente de Misiones, yo te puedo asegurar, es aguantadora y resiliente. Para haber visto las manifestaciones que vimos, es que la gente se pudrió. Sí, claro. La gente se pudrió porque hay barrios muy humildes que los recorrí casi todos, y recorrí el Dorado, recorrí toda la... de punta a punta lo tengo recorrido en Misiones. Y ves lugares muy humildes, pero con voluntad de crecer. Dices, yo necesito una oportunidad. Y que la gente te diga, yo necesito una oportunidad. No estás esperando un plan. Estás esperando un laburo. Entonces, el gobierno, y todos los gobiernos provinciales, porque esto es una alerta para todos, van a tener que prepararse para empezar a formar gente con emprendedores y con pequeños emprendimientos de cada una de las provincias. Que generen laburo y guita. Porque de otro lado no va a haber. Eduardo, Raúl, de este lado, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Raúl? Bien, bien. Vos sabés que te escuchaba y podíamos sacar la palabra Misiones y ponemos otra, ¿no? Voy a decir... Pero cualquier provincia y creo que estaríamos hablando de lo mismo. Está lleno de emperadores, nuestra Argentina, que de alguna manera hacen que la democracia sea menos democrática, justamente, ¿no? Y digo, vos que estás bien metido en Misiones, yo leí la nota más que interesante también. A ver, ¿es definitivamente un tema provincial o es la antesala de algo mayor en lo que el Estado debería de alguna manera intervenir? Y utilizo ese término y ese verbo, ¿no? Intervenir. ¿Vos qué pensás? Mirá, yo creo que... A ver, mi concepto de Estado es que el Estado debe ser regulador y rector. El Estado debe auxiliar en casos de extrema urgencia y de crisis. Ahora, me parece que hay una responsabilidad de los gobiernos locales. Los gobiernos locales estaban acostumbrados que le decían, y mirá, yo te voto esa ley, hacemos DNU y dame tanta guita. Eso lo vivimos todos y lo sabemos todos. Esto no va a suceder ahora, en este momento. Entonces, las provincias que yo he estado visitando en este tiempo, están todos sin presupuestos, achicando todos los presupuestos los que se puedan, porque saben que viene este ajuste. Los que no lo ven, van a quedar girando. Entonces, vamos a ver cómo se arregla La Rioja, cómo se arregla Catamarca, cómo se arregla Tierra del Fuego. Porque todas esas provincias que estoy nombrando, Santiago del Estero, y no me acuerdo cuál, en el último ranking que vi ayer, tiene una gran desocupación y una gran pérdida de trabajo. Entonces, ellos van a tener que suplirlo de alguna forma. Eduardo, te saco un poquito de tema, por un lado, para que puedas toser tranquilo. Me vas a tomar, pobrecito. Sí, me tenía atorado, me tenía atorado. Tranquilo, tranquilo. Y por otro lado, porque necesito también tu mirada sobre, quien está en el gobierno ahora, ¿no? El presidente, lo que dijo en el acto de Córdoba, el acto de Córdoba en sí, ¿cómo observaste lo que pasó el 25 de mayo? Mirá, acá hay un idilio general con la figura del presidente, ¿sí? En general, vos hablás con todo el mundo y todo el mundo dice, esto es lo que hay que hacer. Este tipo tuvo los que hay que tener para hacer un cambio y la gente lo apoya, ¿sí? Número más, número menos, la misma gente que lo votó lo estaría apoyando, ¿sí? En Córdoba va a ser algo similar, similar, porque en definitiva, Córdoba, que no es K, eso te lo puedo asegurar, en ningún lado vas a ver alguna persona que tenga alguna simpatía con los Kirchner o la Cámpora o todo ese movimiento, es al revés. Allá son peronistas, cordobesistas del grupo de Schiaretti o radicales, o del PRO en este caso. Entonces, esa gente va a apoyar, pero sabés que necesita desarrollo, porque en definitiva, Córdoba es muy productiva y lo que necesita es el apoyo del desarrollo que le puede dar el país. Porque vos podés, como provincia, crecer hasta cierto punto, pero después necesitas pautas generales para que te, en la coparticipación, te devuelvan algo de lo que vos generás, más allá de lo que puede ser la soja, el trigo, toda esa historia. Córdoba tiene otras actividades productivas que necesita que la guita le vuelva. Y un tema de jubilaciones que es histórico, por su caja de jubilación, porque tiene muchas empresas. Entonces, el fenómeno Millet viene a irrumpir en Córdoba en un momento donde la gente sigue queriendo un cambio, hoy el cambio es Millet. No sé si Millet con mayúsculo o minúsculo, creo que esto ya lo hablamos, pero la gente compró un cambio. Mañana puede ser otro personaje, pero la gente ya para atrás no quiere volver. Y eso le da, Eduardo, de alguna manera, puede ser una puerta de entrada. Vos hablabas recién del peronismo cordobés y de alguna manera tal vez allí empiece a nacer el nuevo peronismo, ¿no? Porque uno se pone, hoy miramos con Gustavo y una encuesta no recuerdo qué empresa y Opinaia. Opinaia, y planteaba que el 45% de la gente dice que claramente no hay figura opositora y es una lástima que no haya una contracara de alguna cuestión para mejorar las cosas, ¿no? Para debatirlas desde el mejor sentido, desde el mejor lugar. ¿Vos creés que allí en Córdoba pueden hacer ese peronismo que de alguna manera termine por, ojalá, digo, esto es una opinión personal, termine por dejar de confundirnos ese kirchnerismo con el peronismo que pudo haber sido? Mirá, a Martín Llero lo conozco bien, es un gran gestor, es una buena persona y con buenas intenciones de gobernar. Ahora, me parece que se equivocó cuando salió con los tapones de punta al principio y el pituquito de Recoleta no lo ayuda. Entonces, me parece que, no hablé con él en los últimos tiempos, pero me parece que la actitud de quedarse y gobernar la provincia y mostrar gestión es mucho más importante que pensar en ser un líder para el futuro. ¿Por qué? Porque tampoco la tiene fácil. Vos ves que en la provincia el efecto del cambio tiene mucho que ver y en algún momento le va a pegar a Córdoba porque el cambio en Córdoba también la gente lo va a personificar en alguien. Ahora, van a abrir el cambio, el juez, no, el cambio no es juez. El juez es disruptivo pero la gente de Córdoba no va a votar por juez, me parece. El cambio de Loredo y hoy como está planteada la cosa tampoco es el cambio de Loredo porque para la gente es más de lo mismo en Córdoba. Entonces, me parece que Yallora es un dirigente de reserva que hoy te diría que no puede gerenciar nada más que Córdoba. No sé, ¿entiendes? Es decir, no es el personaje que va a hacer, va a empezar la recorrida por el país, me parece que no. Hoy tiene un problema muy grave que es gobernar Córdoba. Lejos está, por ejemplo, de ser lo que era el gallego de la sota, por ejemplo. Claro. Sí, porque además estamos en otro tiempo y el otro tiempo significa que tenés que ayornar hasta tu manera de gobernar, tu manera de mostrarte y tu manera de comunicar. Y Córdoba todavía eso no lo ha hecho. Entonces Córdoba tiene que hacer un cambio en lo personal, creo, como gobierno demostrar que está ayornado y lo que tiene que seguir luchando es por el desarrollo de la minería, por el desarrollo de la producción que tiene muchísimas empresas de primera línea y afianzarse como provincia importante del país. Otra vida que en el país tenemos Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Son las cuatro provincias que son productivas a full. Eduardo, te saco de Córdoba pero te dejo en las provincias, digo, porque esta semana va a ser clave respecto de justamente los representantes de las provincias aquí en el Senado. ¿Qué crees que va a suceder con la famosa ley bases sobre todo en el Senado? Y bueno, se viene el debate en general y luego en particular. ¿Cómo estás vislumbrando eso? Yo creo que se va a probar en general y en particular con algunos cambios. Vos te vas a sorprender más de alguna gobernación peronista que lo van a votar. Tucumán, por ejemplo, hay varias que podrían llegar a votarlo y yo creo que va a salir en general con algunas reformas que ya están negociando de coparticipación y de bajas de impuestos o qué sé yo y rápido va a pasar por diputados y van a tener su primera ley a los siete meses de haber empezado el gobierno, ¿no? Que eso es un tema también para tener en cuenta. La mala performancia del gobierno para sacar una ley que nunca pudo dar... Ahora, ¿vos crees que llegan con los números? Porque vos tenés ahí a los kirchneristas muy duros, ¿eh? No, ¿por qué no? No a todos... Yo creo que pueden llegar. Yo creo que pueden llegar. Está muy finito pero pueden llegar. Porque... Es paradójico, ¿no? Porque... Digo, es paradójico, Eduardo, ¿no? Porque para que salga van a tener que negociar por poner un ejemplo con gente similar a Rovira, justamente, ¿no? Y a sus senadores. Digo, la casta. Volvemos a estar en manos de la casta en ese sentido, ¿no? Bueno, pero es un paso normal y la... A ver, lo que... lo que mi ley no entiende es que consensuar no es apañar a la casta. Es empezar a construir un camino que tiene que empezar a construir él porque hoy no tiene gente. Él está esperando diciembre, año que viene. Pero no podemos esperar hasta diciembre, año que viene, para que el gobierno nos dé señales de que ahora tiene una legislatura poderosa. Entonces... Ni siquiera, Eduardo, porque, digamos, porque... No va a llegar, tampoco. Que le fuera fantástico el 60% de los votos porque cambia una parte, tampoco tendría mayoría. Tal cual. Que le fuera fantástico. Pero bueno, fuera. Pero tendría más, podría negociar mucho mejor y ahí después ya nos metemos en otro tema que ahora lo quiero tocar, es el de Macri. Pero quiero decirte, con Rovira tenía todo arreglado. Fue Franco hace un mes atrás se sentó con Rovira y arreglaron absolutamente todos los votos. Yo no sé cómo vendrán hoy después de este conflicto, pero imagino que a partir de este conflicto lo van a tener que apoyar porque si no se van a quedar absolutamente sin guita. Entonces, me parece que como Misiones, como Tucumán, como varias provincias van a empezar a... Yo creo que con las patagónicas van a arreglar y creo que van a arreglar y van a hacer el número en general. Muy bien. Decías que tenías ahí algo para decir de Macri. Claro. ¿Qué va a jugar Macri? Esta es la gran incógnita que tenemos hoy, ¿no? Porque como no hay opositores, tenemos un medio opositor con Macri. ¿A qué está jugando Macri? Con el silencio que está teniendo. Macri supuestamente viene a reformular el PRO. ¿Cómo va a reformular el PRO? Con Patricia, ¿no? Porque ya hay una ruptura total. Patricia va a jugar incondicionalmente con el gobierno. Patricia no tiene el poder que tiene el PRO. Patricia fue presidenta del PRO, pero no tiene el poder de arrastrar algo. Lo cual. Mauricio Macri tiene el poder. Entonces, es importante a qué va a jugar. Macri, todo el mundo dice esperemos que pase mayo, inclusive todos se esperaban por el pacto porque en definitiva todos esperaban que la ley se apruebe ahora, pero Macri va a hacer alguna jugada después que se apruebe esta ley. y vamos a ver de qué lado juega y cómo juega. Por el momento va a apoyar a mi ley porque no le queda nada, no le queda otra a ninguno porque mi ley es el que está marcando la agenda y van a empezar a diferenciarse de a poco en algunos casos a ver si pueden ir logrando algún líder opositor que le pueda discutir algo a mi ley. Hoy por hoy no hay. Entonces, el radicalismo no debe cerrar esa idea que estabas cerrando. No, porque el radicalismo está en crisis también, después de esto Lustó creo que no va a seguir como presidente del partido responsable porque no tiene ascendencia con las provincias que gobiernan el radicalismo. Eduardo, gracias por esta charla como siempre interesantísima. A ustedes un abrazo grande. abrazo grande. Gracias. Las 11 de la mañana y un minuto las noticias con Matías Urtac. Qué complejo, por Dios. Qué complejo todo. Qué difícil, ¿no? Qué difícil. ¿Cuánto queda para la reflexión?